Hola que tal amigos de Rigo Hola amigos de Estado de Rigo Hoy venimos en busca de ojos de perras Tenemos un equipo de montaña de la igua Carrete Shimano 5 Línea 10 libras En un chivopá Hoy venimos aquí a pescoyera de los Chivos que es donde pesco yo normalmente Vamos a ver que sale Todo este equipo está en venta Saludos Vamos a darle Bueno amigos vamos a tirar con este Señorito Vamos a darle Saludos 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 Bueno amigos, el primer punto Nada Vamos a darle para adelante A ver que sale Saludos, son amigos pescando con el frijol Suscríbanse Amigos, un consejo Las piernas, cuando vengan a castear Nunca anden en huarache Se me ocurrió la tonta Venirme en los sandalios Está muy rebaloso Porque se mojaron Así amigos, y con todos los videos Ya voy a empezar a mejorar un poco más Porque estos son grados con mi celular Pero ya conseguí una cámara Ya conseguí los cachetorios Y ya muy pronto se vienen cosas buenas para ver carne La orilla El estero Y algunos consejos para pescar con carne de viva Bueno amigos, aquí vamos llegando al punto Y todo esto es Hay una mancha de machos El kayak Y el frijol A ver si no aterrizo aquí Listo Ya bajamos Vamos a proceder Hacer los primeros cachetores Ya llegamos al punto Vamos a tirarle Vamos a ver que sale Vamos a tirarle Vamos a tirarle Vamos a tirarle Vamos a tirarle Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos, ahí salió el primero. Vamos a seguir tirando con lo mismo. Igual. La misma goma, sabe que sale. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Amigos, vamos a capear de goma. ¡Suscríbete! Amigos, ahora vamos a tirar con una goma un poco más chica, ya que la otra la rompió en todas. Pero como están un poco pequeños, pues por lo mismo la ropa. Vamos a seguir. ¡Suscríbete! 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 uno tenía uno se puede enseñar o seguirle amigos está grabando pero salió otro este está un poco más pequeño así que lo vamos a liberar amigos pescadores fútbol ya sabes subiendo mejor contenido y si les gusta mi canal suscríbanse en el like señores pues ya no hubo nada ya es tarde yo creo que vamos a pegar retirada pero estuvo bien ya he perdido dimos una buena vuelta y pues hubieron dos capturas un poco pequeñas verdad pero así que ya los viejos señores y suscríbanse a mi canal pescando el frijón y ya saben ahí estamos ahora saludos